Los análisis de NUTRIP pueden, de hecho, ir dirigidos a toda la población. ¿Por qué? Porque si se hace a una población general, se detecta a las personas a riesgo. Pero también va dirigido a las personas que ya tienen diabetes, que ya tienen obesidad y que quieren personalizar el tratamiento, saber cuál va a ser su evolución y tener un mejor resultado y un mejor pronóstico. No, 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 eso es un cuento. Salió mucho el test de Alcat que decía que a ti te engordaba el pepino y a mí me engordaba la piña. No. El estudio de los genes, que por cierto se hace una vez en la vida porque no cambia, habla de grupos de alimentos, de cómo se manejan los hidratos, de cómo se manejan las grasas, de cómo se gastan las calorías, de cómo se controla el hambre y la saciedad, de cómo se producen los fenómenos inflamatorios. Pero de ninguna manera te dice si la lechuga o el tomate te engordan a ti o a mí. No. Y no puede ser la obesidad para todos. Ya os dije que hay distintos tipos de obesidad. Dependiendo la carga genética, a uno les va mejor disminuir que no quitar los hidratos. O a otros les va mejor disminuir que no quitar las grasas. A otros les da, es mejor quitar los productos procesados o bajar la sal. Pero depende de la carga genética. No hay una receta universal porque no hay una causa universal de la obesidad. Es muy fácil decir, come menos y camina más. Pero eso no es el tratamiento de la obesidad y no da resultado. No hay una receta universal. 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 No hay una receta universal.